Mi nombre es Laura Vargas, estoy estudiando la carrera de licenciatura en Comunicación Audiovisual y soy de Venezuela. Bueno, decidí venirme a la Universidad de Palermo, puesto que estaba estudiando Comunicación Social en mi país y quería una carrera que tuviera que ver con medios y que estuviera más especializada en cine, televisión y terminé en la UP, que me pareció perfecta la propuesta para lo que yo estaba buscando profesionalmente. Lo que más destaca para mí de la UP vendría siendo los trabajos prácticos, poder realizar tus propios cortos, poder ver en físico lo que estás trabajando a lo largo de la cursada me parece esencial para poder desarrollarte como profesional y tener un porfolio completo. La facultad me abrió puertas que antes no había tenido, me enseñó habilidades y me permitió tener herramientas que actualmente estoy usando en lo profesional. Nada, me parece excelente que haya un jury para tus proyectos porque es una mirada externa y además profesional, que te permite mejorar tanto como alumno, así como futuro profesional. A mi yo del pasado le diría que siga adelante, que confíe en su instinto y que se disfrute todo el proceso porque va a valer la pena.